Juan Pablo, contame, a la gente le encantaría conocer algunas historias del desafío. Bueno, primero, como era el primer proceso, por decirlo así, era el primer concepto de lucha de las regiones. Había que luchar contra las regiones. Entonces, que los paisas, que los bayunos, que los costeños. Entonces, ahí se genera un choque. Se genera que hay peleas, ahí empieza la gente a generar diferentes discusiones. ¿Qué hago con el paisa que es el enredador? El costeño, el perezoso. Entonces, el rolo, el frío, un montón. Eso le enseña a uno a no tener paradigmas ni barreras. Antes es la oportunidad de conocer diferentes regiones del mundo. Entonces, es chévere esa parte. Pero experiencias, por ejemplo, iniciando el reality, playa baja, pasa un cangrejo. ¿Cuántos días fue eso? ¿Has metido? Dos meses y veinte días. Dos meses y veinte días. Llegué a calle. Sin nada. Sin nada. Sin nada. No, pues, comunicación cero, total. Inclusive, acaba de llegar el Blackberry, casi no lo funcionó. Uno se volvió un cavernícola a sobrevivir. Pero no es que después de ser fuera de cámara tenés la comida. No, no. Eso es realidad. Es totalmente cierto lo que sigue al aire. Se muestra que son una semana en playa baja. Allá son tres días. Pero que si no están tres, te morí. Pues, yo viví físicamente el hambre, porque era alucinando las estrellitas y lo que tenés que hacer es quedarte quieto, no gastes cero energía, aguantar esas reservas bajo un árbol con ese sol. No, pero no pescabas. No, pero hay momentos críticos. Hay momentos críticos que ya tenés que esperar la prueba, concentración, ya mental, porque estás vuelto nada. ¿Y de noche para dormir qué? Ahí va la anécdota. En playa baja, entonces, pasaban unos cangrejos de este tamaño. ¡Ah, es un cangrejo! ¡Un cangrejo! ¡No, nos va a matar! ¡No va a matar el cangrejo! Cuando ya tú llevas dos meses, estamos en playa baja y vuelve y pasa el cangrejo. Pasa el cangrejo, chito, chito, ahí viene el cangrejo, ¡pah! Lo cogí, lo cogí, las patas, chupándole un, ya, ya era un experto en sobrevivir. Entonces. Y de noche, pero cuando estabas durmiendo, entonces se te subían los cangrejos y no te das cuenta. No, ya te acostumbrabas a vivir, a sobrevivir con la naturaleza. Entonces, hay que tener ciertos cuidados, porque hay riesgos en la selva. Bueno, ¿y cómo hiciste para ganar? Para ganar. Contame el secreto. El secreto para ganar. Yo creo que es un conjunto. Un conjunto de cosas. Primero, hacer las cosas bien hechas. Que si tú haces el bien, en la vida te va bien. Así es. Eso es. Sin trampas, sin, sin, no. Siempre, yo no, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, yo no hablé mal de nadie. Yo no, yo era, mejor dicho, yo no sé, yo era el que menos generaba rating. Yo no era polémico, nada. Quieto ahí en una parte solo. Quieto ahí, me dejaba llevar lo que fuera, pero concentrado con Dios. Y listo. Y cuando tenía que demostrar lo que tenía las capacidades físicas en las pruebas, lo lograba. Y también el factor hasta suerte llegaba ahí porque hay momentos que hay que encontrar la llave y me salía a mí. Y entonces es un tipo de características, varias cualidades que te van dando para llegar y ganarte el premio. Cuando ganas llega la fama. Sí. ¿No? Total. O sea, de repente eres un personaje, hijo de mamá. Un asesor de seguro, normal. Normal, normal, y de repente toda una fama. Contame un poco de esa fama, o sea, contame qué. Bueno, ese nivel que ya logra uno cuando lo recibe la ciudad, pues, la capital, con todo este voltaje de los medios, de tantas cosas, que es el ganador, cambia tu vida. Cambia tu vida. Puede cambiar para bien o para mal. Ya está en ti lo que tú quieras hacer. Aproveché cada oportunidad. Inclusive, me volví modelo. Me volví modelo. Me sacaron diferentes marcas. Querían hacer campañas conmigo. Lo logré. Viajé demasiado por todos lados. Hasta a nivel internacional hice campañas. Bueno, ¿y tu madre qué decía esto? Ella te quería ver. ¿Y de repente? Y de repente te ves que sos famosísimo. ¿Qué hacía tu madre? No, mi mamá. No creía tan bien. No, mi hijo, mi hijo por acá, mi papá, mis hermanos. Y ya te atendía así, te sacaba la silla, ¿no? No, hermosa. Pues, siempre, antes, ay, ojo con esto, ojo con esto. Pero yo no se imaginaba el voltaje que uno, lo que estaba viviendo. Pero era muy chévere. Era muy chévere de una, porque entonces estaban los carnavales y a mí me contrataban. Estaban las ferias, a mí me contrataban. Estaban los reinados, yo era el jurado. Unas cosas que me pasaban. ¿Y el precio quién lo ponía? O sea, ¿el precio para ser modelo, todo eso? Inicialmente, pues, me contacté personas que me ayudaron. Hay que asesorarse. En lo que tú no conoces. Y di con un manager, con unos managers muy buenos. Y ya, yo cuando salía y hacíamos negociaciones, decía el manager, tú vales tantas, 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 cantidad de dinero. Y yo le decía, bájale. Pues, en una negociación, yo, todo eso. Pues, yo no creía. Yo no creía de la negociación que lo que yo había, había logrado. Yo listo. Entonces, me fue muy bien en el modelaje. Aún todavía soy modelo. ¿Qué te gusta? ¿La foto, la pasarela? Las fotos, las pasarelas. He estado hasta en una pasarela con diseñadores en Manhattan, Nueva York. Nunca me imaginé estar allá. Nunca. Y cosas que me han pasado y las he sabido aprovechar. Inclusive, cada persona que conocí, aproveché de tal forma que hoy por hoy son clientes míos. El que me contrató para la campaña, le tengo asegurado a toda su empresa. Así, entonces, no dejaba perder cada oportunidad. Entonces, tenía el... Bueno, y has trabajado con grandes marcas, ¿no? Sí, sí. Nombrame así o alguna. No, pues, a nivel internacional. He estado con Pats, una compañía muy grande de Estados Unidos. He estado aquí en Colombia, pues, con el éxito, con líneas de super... Mercados de grandes superficies. Eso, también hay la marca que se denomina en el sector textil, los del centro, los del hueco, llamado Nietzsche Mercado del Hueco. Estaba ahí muchas... Hoy por hoy son diferentes marcas muy grandes, muy grandes, que se extendieron al exterior. Juan Pablo, ¿te cuidas mucho? Trato de cuidarme. Trato de cuidarme, pero es... No me privo de que dietas, no. Hago mucho deporte. Pero comes saludable, como está de moda hoy comer saludable. Claro, inclusive ahora estoy con una línea de productos FIC, línea de productos, no alimentos, nutrición, que sí nutran. Gimnasio también, sí. Gimnasio, total, total. Juan Pablo, cuando hablamos del corte, hablamos de tu futuro. Ya volvemos.